hola qué tal amigos de nuevo aquí con el juego Chorokú y en el vídeo anterior estábamos jugando o compitiendo en el séptimo Grand Prix hemos competido ya en tres circuitos y vamos en primera posición y vamos a empezar hoy ahora el cuarto circuito de vamos a empezarlo ya que es este aquí en la isla de vida mal vida en pal y es un circuito de asfalto así que como los que ha habido anteriormente vamos a empezarlo ya a ver qué nos depara porque en el vídeo anterior está siendo un Grand Prix muy peliculero con mucha cinemática muchas cosas muchos acontecimientos vamos a ver si en esta carrera hay más calma o también suceden nuevas cosas lo que ha cambiado es que ahora nuestro compañero de equipo ya no es lily es pues no recuerdo muy bien su nombre pero es el otro que tenemos y eso no creo que sea nada bueno porque creo que está en baja forma así que nos obliga a tener que ganar a nosotros sí o sí de momento no va mal la cosa porque hemos ganado creo que todo bueno he ganado casi todas las carreras ha habido una que quedé segundo pero en esa carrera mi compañero de equipo quedó primero o sea que realmente nuestros rivales no nos han restado en ningún en ninguna carrera nos han restado puntos porque siempre hemos sumado tanto yo por lo menos siempre sumado más que mis rivales mi compañero no en todas bueno aquí hay que tener mucho cuidado en la caída de este circuito estoy despistando comentando tanto este circuito que el problema mayor que tiene es la entrada en meta esa caída última hay que hacerla muy bien porque ahí te puedes se te puede ir mucho tiempo preciado bueno mi compañero de equipo creo que es este que va líder y si no me da igual porque no es un rival común así que si gana no me preocupa ahora sí que vamos a tener que entrar en boxes en esta vuelta y vemos que está aquí ralph que es el nuevo compañero de equipo que tiene otto me parece que es bastante bueno a la mierda este coche no tira vamos a la cagado la cagado ahí 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 buena 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 entramos en boxes venga él también entra el r5 copa toma pasada toma pasada entramos todos muy bien voy líder pinta muy bien la cosa pero este circuito da muchas vueltas y lo tengo por experiencia lo sé en este circuito bueno en este circuito en uno parecido porque este es nuevo ya sabemos que bueno son un poco reciclados los circuitos más que nuevo reciclado tiene alguna cosa distinta o bueno en este circuito puedo ir líder toda la carrera y de repente en la última vuelta me adelantan que ya tengo la experiencia no sería la primera vez así que es de los que más rabia da en el anterior ha sido todo lo contrario en el en el último circuito que competí en este daba la sensación de que iba a quedar segundo y en el último momento he adelantado al primero ha sido de pura potra porque yo ya estaba resignado a quedar segundo bueno aquí hay que caerse por aquí por la izquierda y en tercera para que el coche no haga muchas locuras y bueno no entro en boxes vale traer en la última vuelta seguro que me arrepiento pero bueno hubiera sido quizás mejor idea entrar en esta vuelta y así ya no entro más pero bueno pero que no arrepentirme muy bien muy bien tenemos una buena velocidad estoy pasando por curva muy rápido y sin sin que el coche me haga cosas raras esta curva no la hago muy bien me suelen restar tiempo se me echan encima no lleva en vez de en cuarta qué emoción qué emoción no 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 na toma ja 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 Aquí en tercera bajamos. Así, así como lo tengo controlada y a la caída. Ahora no me queda más remedio que entrar en boxes. Espero que no lo lamente porque me hubiera interesado más entrar en la vuelta anterior y así ya no tenía que entrar en esta. Pero bueno, vamos líderes. No, no, queda tercero. Pero curiosamente los que me han adelantado no son rivales de los que estén arriba. Así que mientras no me adelante nadie más. Pero seguro que por ahí va a aparecer el Otto en el último momento. O el compañero, ya verás. No lo dudes. Bueno, aquí intenta tomar las curvas en cuarta porque es un circuito de curvas abiertas. Así que esta no, está en tercera. Y ahí en cuarta, cuanto más tiempo puedas ir en cuarta mejor. Las curvas son un poco abiertas y es bastante ancho el circuito. Así que se presta bastante a ir en cuarta. La tercera queda un poco corta para estas curvas. Aquí tercera para tener más control. Y ya pues entramos por meta. No, 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 no. curva tiene fama de te adelanta todo que todo sabes te adelantan que no veas bueno pues ya sólo queda una y habremos terminado este séptimo grand prix que es especial porque como ya bueno no lo comentado pero en este vídeo pero estamos compitiendo contra el rival digamos que de la historia del juego contra otto es un gran prise especial y bueno incluso en este último circuito me puedo permitir algún fallito pero bueno intentaré hacerlo bien y estamos de nuevo en un circuito de velocidad o sea de asfalto quiero decir así que bueno pues es un gran prix completamente de asfalto no ha habido ningún circuito de tierra de nieve o otro otro terreno y es un circuito nuevo la verdad que tiene una forma muy rara no lo había visto no aquí quizás se nos vaya no vaya a resultar un poco difícil este circuito porque aquí es donde se nota mucho las piezas que me faltan en el coche que se las puedo poner pero no pero prefiero que el coche se vea así de mono sabes sin el bumper si los spoilers que estropean un poquito el aspecto original de este nissan skyline coche mítico en japón este coche en digamos que es muy japonés no es un modelo que se vende en japón aquí hay dos caminos voy a ir por este este coche pues la verdad que no he visto en mi vida este coche no lo he visto nunca es un coche de importación porque hay otros modelos no sé por ejemplo el honda s2000 o yo que sé o toyota supra por ejemplo son coches que bueno se ven poco pero alguno he visto alguna vez sabes pero es que este el nissan skyline este no lo he visto en mi vida en españa o sea en verlo físicamente sabes un coche muy japonés sí bueno los súper deportivos japoneses tienen poco mercado en europa no se ve mucho se ven más los americanos los europeos más fácil ver a un rico con un mercedes de lujo hoy no entrado en boxes what the fuck o lo voy a lamentar bastante en fin espero que no sea un fallo irremediable cuidadito que te está jugando el trompo vaya hombre se me olvida entrar en boxes va a ser un fallo imperdonable ya bueno de momento estoy en zona verde con el neumático pero no tardaré entrar en zona amarilla y queda bastante circuito por delante bueno el circuito no es extremadamente largo es de minuto y medio una duración intermedia casi tirando a corto problema es que el neumático guarda relación directa con la velocidad sabes o sea el neumático en este juego no te resta agarre lo que te resta es velocidad entonces claro a partir de ahora me van a empezar a dar caza a los rivales pero bueno parece que es un circuito que da cierta holgura y además no estamos obligados a ganar pero sí a quedar por lo menos segundos bueno parece que el error no va a ser imperdonable de hecho yo creo que la dificultad en este último circuito está siendo muy floja a ver si bueno ahora parece que va a pasar algo más no te lo pierdas ya me parecía raro yo oigo a la voz de barat el cano tú no puedes ganar con esto escúchame yo sé cómo puede ganar pero si voy primero cierra los ojos sigue tu sexto sentido y tú verás el pasaje de la carrera seguro créeme venga hombre si voy primero mantén el volante a la derecha aquí va what the fuck qué es esto tío que rayada venga ya yo chaval es esto pues tengo que pasar por estos checkpoints no digamos que como que no vemos pero yo si no veo nada tío pero dónde estoy si no veo tío venga hombre pero qué es esto vaya robo de juego tío el circuito está negro no creo que sea un bug no estoy jugando al juego en emulador no creo sí pues con la tontería vamos con la tontería vamos aquí sexto sabes menuda gracia que me hace el juegue tito bueno esto en realidad no hay que pasar por 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 estos checkpoints son sólo referencia vale vamos cuartos terceros bueno en realidad con tal de que quede segundo me vale así que tampoco me tengo que sabes que forzar demasiado la chorradita que se ha inventado el juego no para un final épico what the fuck ya ya estamos ya estamos pero dónde estoy madre mía tío que rayada bueno voy segundo tío una concentración máxima que yo creo que guarda muy poca relación el circuito del juego sea el mapa con el circuito madre mía me ha hecho que cagadas si es que no veo nada tío estoy yendo a ciegas dando palos de ciego pero si el circuito de velocidad tío y va y tiene esto más curvas que una montaña esto va a acabar alguna vez madre mía pues no me queda nada chaval vamos por la cuarta vuelta y encima me van a adelantar ya lo estoy viendo no veo nada tío ya voy otra vez en dirección contraria vaya robo de juego pero qué robo dios mío no me lo más he recuperado what the fuck bien 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 no veo nada muchas gracias juego por estas cosas tan divertidas que tanto valoro no puede forzar mucho no puede forzar mucho bueno segundo otra vez sí pero es que hay una zona antes de meta donde parece que te vas en dirección contraria sabes dios mío dios mío bueno veo unos puntos morados que no me había dado cuenta hasta ahora no sé si estaban antes son los que tienes que seguir vale 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 ahora me queda más claro porque esos puntos morados no me había dado cuenta hasta ahora vale que son el siguiente punto al que tienes que ir así que tan tan aleatorio no es vale 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 menos mal ahora sí ahora sí podríamos ganar incluso pero bueno no pasa nada tío voy a conformar con quedar segundo porque la verdad es que no me ha hecho mucha gracia estas cosas tío bueno vamos primeros tío no me lo creo no me lo creo hay que unbeliever estoy en séptima tío lo que me puede llegar a enfadar este juego eh es increíble GOL y final épico si señor si señor pleno pleno vaya pedazo de grand prix que nos hemos marcado machacando aquí a loto y a todo cristo a todo cristo si señor bueno pues este parece ser el gran gran prix del juego el auténtico todavía queda otro pero el otro que queda yo diría entre comillas yo diría que va a ser de relleno pero bueno nunca se sabe pero bueno queda más de uno eh no sé creo que no porque éste no había jugado nunca así que éste era nuevo sí sí no pues un formula 1 de 6 ruedas chaval estos coches sí que existen hay fórmulas 1 así que tienen 6 ruedas otro segundo y tercero un focus chaval como brillo como brilla y tú no brillas excelente yo supongo que la diosa de la victoria te ha sonreído yo nunca tuve un competidor y tan grande en mi vida fue un accidente pero esta carrera nunca será ha sido un accidente me trae memorias los días los días de gloria que yo tuve con mis grandes rivales ahora yo no iré atrás al gran prix ahora tú tu gloria y tus días de gloria comienzan felicidades nuevo ganador el cano finalmente felicidades el cano si efectivamente yo no quiero decir mucho pero tú eres genial yo no puedo creer esto increíble gracias a todo el mundo yo no veo a nora y que alguien sabe dónde está él fue se fue hace un minuto tenemos a nora y que ahora no hay nada para mirar atrás así que norkia tardé mucho pero yo finalmente te veré disculparme aquí viene el periodista que ha ocurrido nosotros fuimos con justo hemos contactado con el hospital y barat para ha fallecido y qué qué triste qué pena vaya hombre pobrecito con lo bueno que ha sido con nosotros siempre siempre a nuestro lado un buen compañero y buen amigo es un juego de gracia porque eso es un juego bueno a ver pues esto es el final del juego gracia parar yo nunca te olvidaré yo nunca te olvidaré bueno pues todo pinta de que nos hemos pasado el juego efectivamente aunque bueno yo creo que todavía le podemos exprimir un vídeo más que estoy contemplando este vídeo final porque son muchas horas de juego con el juego y uno le coge cariño hay cosas que ni he visto por ejemplo esto no lo llega a ver bueno esto bueno no no es del juego sea esto no es antiguo esto es el de ahora hay que tomar aceite no pedazo de juego he hecho lo cuba hg4 sí señor un juego pero vamos chapo una pena que este juego no haya tenido el reconocimiento como es debido aquí en españa o en europa o en general en japón sí que gozo de bastante éxito porque vamos este juego es una maravilla de verdad que es una experiencia única es diferente a todo cualquier cosa así que es verdad que bastante es un juego bastante bizarro no es muy japonés no cabe duda pero aún así yo no soy muy de que me guste de que me guste las cosas japonesas así como el anime y cosas así no no soy muy no soy muy a ver no soy anti anime ni anti japonés ni mucho menos en absoluto pero yo valoro las cosas que están bien hechas y este juego es una maravilla este y otros tantos de la saga porque no es el primero ya lo comentado no es el primero que juego he jugado al choroku wonderful en la play 1 que claro a día de hoy pues ha quedado bastante anticuado a nivel técnico pero también goza de un contenido pues si no como este cercano a este es diferente no porque cada cada juego de choro aunque guarda un 90 por ciento de características en común lo cada juego pues tiene sus propias ideas sus propias cosas que le dan una una jugabilidad un poco distinta no por ejemplo ya lo comentado en algún vídeo en este juego pues el coche derrapa puedes hacer trompos en otro en la saga no hay otro juego como como este este es el único luego aparte pues en este juego está todo hecho en plan más peliculero hay más hay como planos muy cinematográficos en las secuencias en las cinemáticas algo que no abunda tanto en otras en otros capítulos de la saga o luego está el tema también de las ciudades que se ve en vista aérea eso también es característico de este episodio yo creo que este además de ser el mejor aportó muchas diferencias también está el tema del menú de tiene uno un interfaz mucho más completo complejo que no otros juegos de choro donde prácticamente no hay interfaz evas básicamente juegas y vas a tu garaje hay cuatro menús pero ni la mitad que en este juego no tiene un montón de ideas buenas este capítulo que no he visto en otros y bueno es lógico porque fue el último porque después de este juego han salido otros juegos de choro pero mucho peores como el de la nintendo wii que es malísimo o no sé si alguno de la gameboy advance a lo mejor pero obviamente la gameboy advance con un frame rate super bajo y unos gráficos de super nintendo o peores porque la resolución es bajísima bueno pues bueno bueno a ver finalmente el sueño de la victoria cuento contigo bueno pues no sé si dar por terminada la serie porque todavía podríamos hacer un capítulo más vale pero vamos a dejar el vídeo aquí si te ha gustado dale a like por favor gracias y si me quieres ayudar muchísimo 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 dale al botón de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo de choro q bye bye